Bueno, ya se lo está escuchando ahí, la directora general de Súperate, Gloria Reyes, dice que si no lo llamaron ese día, no vaya, no vaya, no vaya, tranquilo, espere que lo llame, que seguro la suya está ahí y no se va. Claro, no se desespere, eso llega. Gloria, y ya para despedirte, porque sabemos que tienes muchas ocupaciones, dinos, por favor, cuál ha sido tu mayor satisfacción al frente de Súperate y cuál es también tu mayor reto. Bueno, esas son dos preguntas como muy acertadas en esta etapa, porque estamos en una procedencia. Claro, ya hay un buen balance, ¿verdad? Ya estamos en balance, hace un año de concluir este primer tramo del gobierno del presidente Luis Abinader, que en el 2024 son las próximas elecciones y uno espera que el presidente pronto anuncie que podrá continuar o que desea continuar con su obra de gobierno, que me parece que ha tenido unos años muy difíciles para hacer la realidad y ojalá que muy pronto nos dé la buena nueva y que entonces nos preparemos para cerrar este primer ciclo y entonces trabajar en el próximo ciclo. Entonces, justo esta es una etapa para esas reflexiones. Yo te diría que en nuestro caso, la mayor satisfacción tiene que ver con el cambio de la vida de la gente. Si algo nos mueve, y yo creo que por eso también el presidente decidió que nos tocara esta responsabilidad, es la gente. Entonces, es ver cambios trascendentes en la vida de cientos de mujeres y de hombres, de miles de mujeres y de hombres en nuestro país. Y eso me da la mayor satisfacción cuando yo voy a una comunidad, cuando veo a una mujer superemprendedora, cuando visito el centro gastronómico y veo a los jóvenes. ¿Se nos cortó? Así es, bueno, mientras tanto vamos a una pausa y regresamos al cierre con Gloria, y si no, bueno, pues tuvimos un cierre maravilloso. Gloria nos hablaba de cómo, así es. Vamos a una pausita, porque ahí está, ahí está Gloria. Ahí volvió, se volvió. Vamos a cerrar, muy bien. No sé dónde me quedé, pero decía que mi satisfacción principal es ver la cara de satisfacción y de esa alegría que genera una familia, un joven, una mujer, cuando es impactada por este programa y sabe que su vida está cambiando. Esa es la mayor satisfacción. Por eso estamos aquí, o sea, lo que nos mueve es la transformación de la gente, es el propósito principal de esta institución y lo que de manera particular a mí me hace ser política, o sea, que va vinculada a mi país. La gente, la gente. En Miralba, para no dañar ese final, ya que vas a despedir con Gloria, no me voy a meter en política con Gloria, ella fue diputada por la circunscripción 5 de la provincia de Santo Domingo y esa circunscripción está caliente, pero vamos a dejar eso para después, no. Después le damos el bonito mensaje. Pero decirte que el mayor reto o desafío para quien hace política pública, quien está en una posición de ejecución, es el hecho de que uno quiere hacer mucho más de lo que puede y lastimosamente la realidad financiera de los presupuestos limita y te hace tener que priorizar cosas que tú dices, pero qué prioriza si todo es importante. Entonces, ahí yo diría que como ese dolorcito que a uno le queda porque quiere siempre hacer mucho más de lo que está haciendo. Gracias, Gloria. Muchísimas gracias y felicitar la labor de todos esos planes que tiene Súperate. Sé también que vinculan jóvenes con empresas para lograrles un buen empleo luego de que tienen una formación y eso también es maravilloso. No quedar a la gente en la formación y se acabó y ya, búscatela en el mercado, sino crear esos vínculos, esos lazos entre empresarios buscando personal capacitado en X área y que Súperate pueda garantizarles una buena formación a esos jóvenes e inmediatamente conectarlos para un empleo. La verdad es que a pesar de lo que uno podría pensar, que quizás el sector privado no se iba a vincular a este tema, yo debo decir que hemos recibido un gran apoyo del sector privado de la República Dominicana, de las empresas, para que conectemos con oportunidades laborales y de emprendimiento de nuestros jóvenes. O sea, que el gobierno solo no puede. La empresa privada, la academia, los organismos, las fundaciones, la sociedad tienen que vincularse a esa gran lucha en contra de la pobreza. Es una labor de todos. Gracias, Gloria. Amigos, hemos tenido a Gloria Reyes, directora del programa Súperate, madre reciente de un bebé pequeñito. De seis meses. Con a don Eduardo a levantarse de madrugada también. Él lo hace, él lo hace. Eduardo es de esos papás, yo lo sé, yo lo sé. Gloria, un abrazo muy fuerte y bendiciones al bebé.